Para nosotros ha sido un orgullo representar al país, tanto al municipio como también al Colegio Boliviano. Quiero agradecer por este reconocimiento y a las instituciones, personas que nos han apoyado para que nosotros podamos viajar y representar con el primer logro a Bolivia. Yo ahora estoy muy feliz que después de dos años, después de mucho esfuerzo, después de mucha investigación también, hayamos logrado el primer lugar. En la universidad tenemos una sociedad científica, reunimos a los universitarios, les dábamos clases, se los dábamos gratis. A ellos también, cuando vine al colegio, ya les habíamos dado a los proyectos, esos proyectos alucinantes que hay en robótica, igual en Tena Clásica, igual mostrábamos videos en YouTube de todo lo que se puede hacer con robótica. Y bueno, ese es el primer paso que se debe hacer. Pero algo que él nos decía siempre, que no copiemos eso. Y en esta forma nosotros debemos innovar, hacer algo propio, algo que sea de Bolivia. Para ese tipo de proyectos, no solo en robótica, se requieren de muchas áreas. Mecánica, eléctrica, electrónica, informática, física, química y hasta biología. Yo y mi compañero hacemos tanto la informática, o sea, todo en junto. Pero a mí lo que más me gusta, lo que más me destaco es en la parte mecánica y tal vez en la electrónica. Mi interés en la robótica nace por sus damas, como dijo mi profesor, la física, matemática y demás. Y mi fuerte sería el hardware y el software. Uno nunca expone en todo, uno no puede ser cerebro, uno no puede ser corazón. Siempre tiene que ver de todo y así es como se logra un buen equipo. Ha habido también algunas personas que nos decían, cuando les mostrábamos que íbamos a ir acá, nos decían, Bolivia todavía no está a ese nivel, nos decían. Y bueno, ya hemos demostrado que sí se puede, que hay talento y hay muchas otras personas que también se pueden. Han demostrado que estamos preparados, que Bolivia no es más la cola del mundo, que con sencillez, con humildad, con perseverancia, estamos alcanzando sitiales muy importantes. Hace 10 años, cuando ustedes tenían 7, 8 años, nuestros gobernantes iban a pedir limosna para pagar salarios. Hoy el presidente Evo ha anunciado segundo a Guinaldo, sin pedir limosna a nadie. Hace 10, 15 años, cuando veíamos un satélite, veíamos en el internet y en la película. Hoy tenemos nuestro propio satélite, es nuestro. Hace 15 años cerraban empresas en Bolivia. Hoy el Estado construye empresas. Hace dos días hemos construido una empresa de cloruro de potasio, con la mejor tecnología. En un año vamos a entregar otra industria de carbonato de víctima. De aquí a tres años vamos a entregar otra industria de hidróxido de víctima. De aquí a tres años y medio vamos a hacer cátodos y las baterías de sus celulares y de los autos de electricidad para Europa, nosotros, con nuestros jóvenes científicos. En el norte de La Paz tenemos una industria de azúcar, modernísima, que produce azúcar. En Cochabamba tenemos una industria que convierte el gas en un fertilizante, la planta de urela. En Santa Cruz tenemos otra industria que convierte el gas, que saque el gas de la tierra, lo congela, lo coloca en una cisterna y lo lleva hasta Pando o lo lleva hasta Chacachi. Y ahí se descongela y sale como gas en el domicilio de las comunidades. Vamos a tener una industria que convierte el gas en plástico, en plástico duro, en plástico brando. Nosotros, los bolivianos, queremos ya no solamente concursos, sino industrias, empresas, donde su conocimiento, su creatividad se ponga en juego. Para mejorar tu conocimiento, tu habilidad, ¿qué faltaría? ¿Qué necesitas? Porque quiero que sigas ganando más premios, el equipo y los que vienen y los que vendrán. Necesitamos un centro, un laboratorio en sí, dentro del colegio, donde tendría que estar una impresión, una impresora 3D, unas rutas CNC, una plasma, torno, para poder hacer nuestras piezas que sean a la perfección. Porque veíamos allá, los países tenían unos prototipos, pero a la perfección, pero de nosotros no son tanto y mediante esos equipos sí se puede lograr algo mejor que se pueda hacer. Señor director, ¿tenemos espacio para un laboratorio? ¿Hay espacio? ¿Habilitaría usted el espacio? El presidente Evo me pidió que les preguntara, ¿qué necesito? Y ustedes me han dicho que necesito un laboratorio. Les vamos a dar su super laboratorio. A la unidad de educación. Y es una convocatoria para el resto de los colegios de Bolivia. Vamos a potenciar los laboratorios de los que nos van mostrando premios. Confiamos en ustedes, con el nuevo cerebro de Bolivia. Como ustedes, muchos, 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 tenemos miles. La cosa es tener la voluntad y la decisión de romper los prejuicios. Tenemos la capacidad, podemos, somos un país que se está haciendo respetar en el mundo. Y vamos a lograr esos sueños. Así que yo los felicito, jóvenes. La nueva Bolivia se construye con el conocimiento de ustedes, con su creatividad. Hay Bolivia porque hay juventud creativa. Hay Bolivia porque hay juventud con amor a la tecnología. Y esa Bolivia es la que nos va a dar muchos logros.